en este vídeo vamos a responder a la pregunta qué es el machine learning antes de eso voy a presentarme soy Rafael Zambrano soy ingeniero de telecomunicaciones y trabajo como científico de datos lo que más me entusiasma de este mundo de los datos es su gran aplicabilidad en diferentes sectores y sobre todo me gusta poder compartirlo con el mayor número de gente posible antes de responder a la pregunta qué es machine learning os planteo una pregunta a vosotros qué es un perro puede parecer una tontería pero es difícil de dar una definición a las cosas que sabemos si os pregunto qué es un árbol todo el mundo sabe lo que es un árbol todo el mundo sabe lo que es un perro pero encontrar la definición adecuada es difícil sin embargo lo hemos aprendido desde que somos pequeños vemos un animal y preguntamos a nuestro padre a nuestra madre es un perro y nos responde sí vemos otro animal parecido y decimos eso también es un perro y nos dicen no nos corrigen y así con una serie de animales repetidas veces ese proceso de aprendizaje no aprendemos un perro lo que es un perro por definición sino lo aprendemos a base de aprendizaje y error verdad entonces nuestro cerebro se pone a funcionar identifica patrones en los animales que nos permiten discernir si es un perro si no si es un árbol si no y es exactamente así como funcionaría el machine learning la clave es que el ser humano posee mucho más conocimiento del que conseguimos expresar lo que hace el machine learning al final es identificar y aprender patrones en datos para poder realizar predicciones no es más que un conjunto de algoritmos que realizan este acto de aprender vale para ello hay que entrenar un modelo entrenarlo igual que enseñamos un niño enseñaríamos un modelo y a partir de ahí dejarle libre para que él tome sus propias decisiones no hay que confundir el machine learning con otros conceptos como vemos aquí que vamos a ver a continuación vale en primer lugar el big data si os fijáis en este diagrama no se relaciona para nada con el machine learning el big data no es más que el almacenamiento y el procesado de grandes volúmenes de datos no es necesario big data para aplicar machine learning y viceversa el machine learning puede aplicarse con pequeños conjuntos de datos y también en el mundo del big data por supuesto el segundo concepto importante es la minería de datos en este caso sí que se relaciona con el machine learning como vemos en el gráfico la minería de datos consiste en extraer valor de los datos igual que extraemos oro de una mina pues lo mismo los datos tienen su valor y hay que extraerlo la mina de oro de por sí no vale de nada si no extraemos ese oro los datos en crudo tampoco sirven para nada si no extraemos información de ellos no obstante esta extracción de valor puede utilizarse con algoritmos de machine learning o no simplemente por ejemplo extraer una media del saldo medio de mis clientes si tengo una base de datos de un banco por ejemplo ya consiste ya estoy extrayendo valor de esos datos no necesariamente tengo que aplicar un algoritmo de machine learning evidentemente si consigo hacer una predicción del saldo que van a tener el año que viene mis clientes con una técnica machine learning estoy extrayendo muchísimo más valor dentro de la minería de datos otro concepto es la inteligencia artificial que como veis engloba todo el machine learning y va más allá vale la inteligencia artificial consiste en resolver problemas mediante maticas mejorando al ser humano pero no necesariamente ni únicamente con algoritmos de machine learning por último el deep learning es un subconjunto dentro de todo el machine learning como vemos en la imagen y son algoritmos que intentan emular el cerebro humano a través de redes neuronales vale es un conjunto de algoritmos más específicos más poderosos que se engloban dentro del machine learning por último vamos a ver un ejemplo que compara la inteligencia artificial y el machine learning un ejemplo de inteligencia artificial es cuando hablamos a nuestro móvil y le preguntamos por ejemplo a nuestro asistente de voz cuál va a ser la temperatura en una ciudad determinada pues lo que hace la inteligencia artificial en este caso en primer lugar transforma la señal de voz a texto este texto se transforma en código binario que se envía a un servidor el servidor da una respuesta esta respuesta se vuelve a codificar se transforma en una señal de voz y la señal de voz sale a través del teléfono móvil respondiéndonos a la pregunta que habíamos hecho es decir la máquina está mejorando a un ser humano facilitándonos la vida por otro lado el machine learning en un ejemplo sería por ejemplo clasificar sonidos de animales de forma que consiga simplemente con el sonido que emite un animal conseguir detectar de qué animal se trata entonces para ello lo que tendríamos que hacer es entrenar un algoritmo con muchísimos sonidos de estos animales y una vez esté entrenado en teoría debería funcionar con animales a los que no ha oído nunca y poder clasificarlos correctamente esta sería la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning que son los dos conceptos que comúnmente más se confunden hasta aquí este vídeo sobre machine learning con R espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso de open webinars